El grupo yadista Estado Islámico de Irak y el Levante, Eil, que aterroriza a Irak perece tener un enemigo virtual que publica información confidencial sobre el grupo y que se encarga de airear sus pasos y de revelar sus posiciones. Se trata de la cuenta en Twitter arroba wikibaghdadi, que desde hace seis meses publica tweets sobre la estrategia actual de Eil en Irak y que permite enfumarnos un retrato del Eil. Según el portal de Daily Bast, detrás de esta cuenta podría haber algún desertor de la Eil que estaría combatiendo en el Frente Al-Nus, uno de los grupos yihadistas vinculados con Al-Qaeda que operan en Siria. O sea, que más que una persona, podría tratarse de un grupo que, con la ayuda de esta cuenta, intenta socavar a la Eil. Las publicaciones han creado muchas situaciones incómodas para Eil, revelando, por ejemplo, el verdadero nombre de Izzat Ibrahim al-Douri y Bagdadi, el líder del grupo, que se trata de Ibrahim o Adibraim Boubadri bin Armous. Cada persona en el círculo cercano de Al-Baghdadi es 100% iraquí y no acepta ninguna otra nacionalidad porque él no confía en nadie. De hecho, el mismo nombre de la cuenta es un juego de palabras, ya que contiene el nombre del líder yihadista. Además, a través de la cuenta fue filtrado que Bagdadi no nació en Baidaz sino en Samarra. A esta revelación siguió la filtración de los nombres de los otros líderes en el Consejo de ISIS Bagdadi, los detalles de la estructura de la organización, sus planes financieros y planes para el futuro. El 13 de junio la cuenta arroba wikibagdadi informó sobre el encuentro entre Eil y la orden espiritual Naxbandi en la ciudad de Al-Qaraya en el que Bagdadu mantuvo conversaciones con Izzat Ibrahim al-Douri, una importante figura sunni y líder del prohibido partido BAT. Según los tuits de arroba wikibagdadi, el rápido avance de los yihadistas hacia Masul fue posible gracias a la colaboración del partido BAT. Además, según las filtraciones de arroba wikibagdadi, la toma de Masul fue posible gracias al coronel, Akibak, que era general en el ejército iraquí durante la era de Saddam Hussein. Fue Akibak quien ayudó al actual líder de la IIL a hacerse con el control de la organización tras la muerte del anterior jefe. En otras ocasiones, arroba wikibagdadi revela que ocurre dentro la misma IIL. Hay cerca de 20 a 30 combatientes que se separan de la IIL cada día. Se ha sabido que los combatientes de Arabia Saudita fueron los primeros en dividirse y que los tunecinos fueron los que menos se dividieron, Rezant Uts publicados en enero. Al-Baghdadi ordenó que los terroristas suicidas sean de Arabia Saudita los más a menudo posible, y que los tunecinos no participen en ataques suicidas, ya que son los más leales. Brian Fisman, un miembro de la fundación de New America que ha seguido el grupo desde hace años, se muestra cauteloso en declaraciones a IIL hasta acerca de las filtraciones de arroba wikibagdadi, si bien calificó al autor de la cuenta de aguda observador de los acontecimientos en Siria, y de fuente clave de ideas que deben ser investigados por otros medios. De forma similar la calificó Hassan Hassan, analista del Instituto de Delma en Abu Dhabi y experto en grupos radicales en la región. La cuenta sí que parece ofrecer información creíble y privilegiada sobre ISIS, dijo Hassan, aunque precisando que no es absolutamente precisa.